Hola, ¿cómo están? Pues el capítulo 83 de Dragon Ball Super, vamos a platicar lo que ocurrió en este capítulo, lo principal. Me gustó el capítulo, me pareció entretenido, nada fuera de lo normal, nada extraordinario, fue un capítulo más, pero sí dejó cosillas por ahí interesantes que podemos comentar. Una vez terminado el combate preliminar de Zeno, Goku y los demás regresan a la Tierra para ir planeando a quienes van a reclutar para formar el equipo de los 10 guerreros del universo 7. El Kaioshin por ahí menciona que en el universo hay más de mil planetas según la traducción, y el mismo Kaioshin dice que él se encargará de investigar si hay algún guerrero sobresaliente por ahí que les pueda ayudar, para ser incluido porque sabemos que la base prácticamente es de guerreros de la Tierra donde están los más fuertes y con mejores técnicas. Pero no dudo que por ahí haya alguien en otro planeta que les pueda ayudar. Goku menciona a Monaka como una opción y Bills le dice que no se siente bien en Monaka, así que no va a participar. Bills aquí todavía no quiere decirle la verdad a Goku de que Monaka en realidad es alguien débil. Yo había mencionado a Monaka cuando hice el análisis del opening, a pesar de que obviamente ya sabíamos los 10 participantes que iba a haber en este torneo de esceno, pero según el argumento, Monaka tiene que estar incluido de alguna forma para evitar su participación, porque es el ganador del torneo entre Champa y Bills. Por esa razón yo mencioné a Monaka, porque tenían que descartarlo de alguna forma o decirle la verdad a Goku. Así que Monaka iba a ser mencionado sí o sí, si no hubiera quedado como un hueco ahí argumental sin sentido. Por eso lo mencioné, porque por ahí alguna persona me preguntó que por qué lo mencionaba, que era una tontería, si ya sabíamos quiénes iban a ir. Pues sí, pero tenía que aclararse esto, porque no iba Monaka si es el campeón, a pesar de lo que ya sabíamos. Y bueno, este entrenamiento de Krillin y Basil, como lo suponía, era algo virtual, o sea, no existió en realidad. Se trata de un entrenamiento mental entre Goku y Gohan para medir las fuerzas aproximadas de Krillin, y a pesar de que tiene muchas técnicas, contra Basil no tiene nada que hacer ya. Ya lo había dicho yo, hay mucha diferencia de nivel. Y también menciona que Goten y Trunks están descartados porque carecen de experiencia, son apenas unos niños. Y como se sabe, este torneo es en equipo, tiene ciertas reglas que los hace ser pues no muy confiables, así que tiene sentido de esa manera que los descartaran. Y Gohan menciona al Maestro Roshi que tiene mucha experiencia y técnicas, y Goku le dice que sí, es verdad, tiene eso. Entonces el funcionamiento del Maestro Roshi será de apoyo, de soporte, como ya lo había mencionado. Tendrán que rodearlo entre todos, cubrirlo bien. Es el de experiencia y técnicas, pero es el más débil, que con una mínima expulsión de aquí puede salir volando del escenario. Así que ahí va a estar interesante ver esa parte de las peleas. Y también se menciona por ahí que las semillas del ermitaño estarán prohibidas para el torneo de fuerza, no se podrán usar. Y bueno, ya sobre el nacimiento de Bura, como dato curioso, Vegeta quería llamar a su hija Esharot, que viene de la palabra Shalot, que es un tipo de cebolla asiática, algo así, siguiendo la lógica de los nombres, no de los Saiyajin, como nombres de vegetales, Vegeta, Vegeta, de vegetal, ya sabemos que Goku es Kakaroto, o sea, zanahoria. Cosas por ahí interesantes, este detalle, que tenía sentido, como que Vegeta eligiera ese nombre para su hija. Y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Que no pudo darle ese nombre, pero ahí quedó la idea. Y hablando de Vegeta, Goku y Gohan todavía no quieren decirle que está en riesgo el universo de ser destruido si no ganan ese torneo. Vegeta aún no lo sabe. Y les dice que hasta que Bulma, pues ya dé a luz a su hija, él participaría. Mientras tanto no, así que la convenzan. Entonces Whis, y se ve que Whis va a hacer algo, y como lo había mencionado en el previo del capítulo anterior, que pensé que Whis induciría el parto, pues no, hizo algo mucho mejor. Extrajo al bebé de Bulma sin parto, sin dolor, sin sangre, sin fluidos. Prácticamente sacó a Bura, así, y Bulma sin nada, absolutamente nada, como si no hubiera pasado nada. La verdad sí me sorprendió esta manera en que nació Bura, es algo que no esperaba, algo nuevo. Y queda ahí como dato curioso, ¿no? Que sabemos cómo nació de esa manera. Porque creo que ningún otro humano o Saiyajin ha nacido de la misma manera. Y bueno, con el nacimiento de Bura aparece Yamcha. Y curiosamente menciono esto porque anda por ahí y carga a la bebé y demás. Pero me parece curioso porque justamente hace unos días estaba viendo unos capítulos de Dragon Ball, como cuarenta y tantos. Donde están en la casa de Bulma, Yamcha, Bulma, Goku, Pu, Arulon, todos muy jóvenes, muy pequeños. Y era cuando se gustaban Bulma y Yamcha, que salían, que se peleaban, etc. Y después de tantos años, ver esta parte ya, la segunda hija de Bulma, y que Yamcha aparezca ahí, pues es algo curioso, ¿no? Como esta relación que nunca se dio entre ellos y que al final Bulma terminó con Vegeta. Y quedan esos recuerdos, ¿no? Como recuerdos de vida. Después de esta aclaración, creo que también es importante mencionar que Pan es mayor que Bura por unos meses. Pan nació en el año 779 a finales. Y Bura nació en el año 780, que es en el actual que estamos en Dragon Ball Super. He estado revisando la línea de tiempo de Dragon Ball para verificar que todos los datos encajen de manera correcta. Y sí, básicamente, salvo por pequeños detallitos de adaptación, que no sé todavía si realmente van a ser en esas fechas ciertos datos. Pero en lo regular está bien todo. Les menciono esto porque creo que a mí, como mucha gente, siempre le ha dado la impresión de que Bura es mayor que Pan, porque se ve más grande. Siempre se ha visto más grande. A finales de Dragon Ball Z y en Dragon Ball GT se veía más grande que Pan. Pero esto no quiere decir que sea mayor que Pan. Pan es mayor por unos meses. Y bueno, en el adelanto podemos ver que Krilin pelea con Gohan. Krilin se ve agresivo, se nota que ha seguido entrenando. Y bueno, parece que será una opción decente para este torneo a pesar de que siga siendo muy débil. Cuenta con muchas técnicas interesantes. Al final vemos que al parecer va a pelear con Goku en Super Saiyajin Blue. Ya les diré qué pienso de esto, pero antes les comento que veo a Maron, la hija de Krilin. Que en este punto, en el año 780, Tieno en 9 años. Y creo que se ve demasiado pequeña a uno, como si fuera una niña de brazos todavía. Y es lo que no sé si esto es un error de adaptación. Porque sí se ve exageradamente pequeña, creo yo, a sus 9 años. Y que todavía se siga viendo así, casi como a principio de Dragon Ball Z de la saga de Majin Buu. Cuando tenía como 3 años, ahí sí era para que se viera pequeña. Aquí ya no tiene sentido, han pasado 6 años desde que murió Kid Buu. Así que debería verse más grande. Sobre Goten y Trunks, pues ellos están entre sus 14 y 13 años. Así que Goku también a esa edad se veía muy pequeño. Entonces eso no lo voy a cuestionar. Gohan se veía más grande a esa edad. Pero bueno, son cuestiones que ha decidido el autor, yo creo. O Toei. Pero sí, sobre la hija de Krilin, creo que sí se ve demasiado pequeña para su edad. O veremos si ya se ve un poco más grande en este capítulo 84. Que sí me interesa ver eso. Y la última cosa que quería decirles sobre el capítulo es que no me gusta nada esta sobreexplotación del Super Saiyajin Blue. Que me parece un fanservice total. Es algo que no había comentado porque no lo había visto tan abusado. Pero ya ha sido demasiada acumulación de esto. Y es que en capítulos de relleno, como fue el del béisbol, el de Aralee. También donde entrena Goku con Krilin en el bosque ese de las ilusiones. En este capítulo donde Vegeta se enfada y se transforma en Blue. Y ahora que Goku va a pelear con Krilin en Super Saiyajin Blue. O sea, me parece algo totalmente innecesario. Un fanservice, lo digo, porque esto no tiene sentido. Me parece a mí que es una mala adaptación hacerlo así. Porque siento que pierde un poco de sentido esta transformación. Es decir, usarla en cualquier momento no tiene sentido. Como que pierde un poco de seriedad la transformación del Super Saiyajin Blue. Yo si lo hubiera adaptado simplemente cuando Vegeta se enfada lo pondría que expulsa aquí. Pero así en estado base. Y Goku al pelear con Krilin no tiene nada que hacer en Super Saiyajin Blue. Goku perfectamente en estado base. Y Krilin jamás le va a ganar. Así de fácil. Entonces me gustaría un poco que le bajaran ese fanservice del Super Saiyajin Blue innecesariamente. Pero pues dudo que lo hagan. Y bueno, como dato adicional ya para despedirme. Como les decía, este es el año 780. Han pasado 6 años desde la muerte de Kid Buu. Eso quiere decir que Upp ya tiene 6 años. Cuando participó en el torneo del final de Dragon Ball Z tenía 10 años. Es decir, que faltan 4 años para llegar al final de Dragon Ball Z según la cronología. Que fue la pelea en el torneo de artes marciales entre Goku y Upp. Pues bueno, este es un spoiler. Lo que sería el final de Dragon Ball Z que ya todos sabíamos. Pero pues ya faltan solo 4 años para que llegue ese final que tiene que ocurrir. Porque es parte de la historia. A menos que Akira la modifique. Y la verdad veo difícil que lo haga. Todo lo que está haciendo es adaptación que tiene que encajar en esa línea de tiempo. Y bueno, nada más. Eso sería todo por el análisis del capítulo 83. Si te gustó el video te invito a darle like. Suscribirte si no estás suscrito. Comentar. Ya saben que siempre los leo. Comparte el video si te gustó. Síganme en Facebook y Twitter para ver más contenido. Para enterarse cuando subo video, etc. Nada más. Eso es todo. Soy Darmido. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.